¿Cuándo tu mamá te mandó aquí, a Comala, te imaginabas así este lugar? Para nada. Mi madre me describía a Comala como un pueblo con vida, no un lugar muerto. Mi madre me describía a Comala como un pueblo con vida, no un lugar muerto. ¿Y el tema de tu padre? ¿Qué te hizo sentir? No sabía qué pensar. En el camino a Comala me encontré con Agundio, seguro sabes quién es. Él me contó que Pedro Páramo era mi padre, que él era hijo de éste, entonces nosotros éramos hermanos. Pero lo que más me impresionó fueron las cosas que me fui enterando de mi padre. Parece que en un tiempo fue feliz, pero su vida de a poco se fue transformando en una tragedia. Sufrió el abandono desde muy joven y nunca dejó de ser abandonado. Hasta mi madre lo abandonó. Nadie supo decirme cuándo se transformó en el monstruo que era. Algunos dicen que nació con todo se odia adentro. No, 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 no. Tan odiado era mi padre que lo terminó matando su hijo bastardo. Pobre, nadie merece ser hijo de ese monstruo. Contame, ¿te acordás de tu muerte? Solo me acuerdo de los murmullos. Juan, tenemos que irnos. Este es un mecanismo. Gracias por ver el video.